Si es de paso que estoy aquí He venido solo para pasar una vida Y esta pasa con tanta rapidez Que cuidarla será mi razón de vida Sin aún haberme marchado He conseguido un buen juego He ganado lo que he deseado Y os lo juro me he sentido amado Sinceramente en la tierra he pensado Sinceramente a la tierra he cuidado Sinceramente las aguas he conservado Sinceramente la tierra me ha preocupado Es así a la tierra de paso llegué Y ya pasé tanto tiempo que olvidé Aquellos años cuando no preocupaban aún El daño inmenso que le hemos hecho sentir Lo que me quede que estar en ti Oh tierra mía lo juro te cuidaré Me convertiré en guardián de tu belleza Evitaré todo aquello que te cause tristeza Sinceramente en la tierra he pensado Sinceramente a la tierra he cuidado Sinceramente las aguas he conservado Sinceramente la tierra me ha preocupado Sinceramente en la tierra he pensado 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 Sinceramente en la tierra me ha 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 pensado Sinceramente, sinceramente, sinceramente.